Compartimos imágenes de la cena de fin de año organizada por la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de Corrientes. Después de un año muy intenso, gracias a Dios intenso porque tenemos que buscar las variantes para poder darle la satisfacción a todos los papás que han confiado en nosotros, sobre todo en el jardín y en la primaria, y también con los colegas, porque a veces no nos tenemos que olvidar que nosotros somos un sindicato y estamos al servicio de que nuestros colegas estén bien atendidos y puedan recibir todo lo que se merecen. ¿Qué balance se puede hacer de este año 2016? A pesar de todos los vaivenes que pudo haber tenido el año, nosotros, lo nuestro es positivo, porque pudimos mantener el plantel de profesores, los directivos, tanto a nivel primario, a nivel inicial, y a la noche con el Instituto Ramón Carrillo continúan con nosotros, los profesores también, incorporamos más, incorporamos danza, música, así que el balance para mí es bueno siempre, uno siempre aspira mucho más, por supuesto, pero esto es lento, no es cuestión de llegar nomás, sino de poder seguir participando, que es lo que nos interesa a todos nosotros. Y hoy le estamos mostrando a la teleaudiencia lo que es esta reunión de camaradería en el Hotel Guaraní. Sí, esto ya teníamos planificado hacerlo con todos los colegas de manera gratuita, pudieron traer a sus acompañantes de manera también gratuita, porque después de un año, como te dije, que hemos trabajado, yo creo que nos merecíamos también esta oportunidad de estar todos juntos y poder despedir el año ya muy pronto y empezar un 2017 con muchísima fe y muchísima esperanza, que es lo que nosotros tenemos. ¿Y para el 2017 inauguran el segundo grado? Claro, esa es otra responsabilidad que tenemos, ya empezamos a inscribir tanto en primero como en segundo grado y ya incorporamos una maestra más que va a ser la que se va a encargar de lo del primer grado. O sea, siempre estamos creciendo, nos cuesta muchísimo, nos cuesta muchísimo, pero no nos queda otro, hay que seguir, hay que seguir. Gracias por invitarnos y feliz año. No, a ustedes y que tengan un excelente 2017 ustedes también, sobre todo con muchísima salud y trabajo que nunca les falta.